Anticipamos recién el arranque de nuestro mediodía y justamente tiene que ver con lo que dejaba hoy en una nota la directora de epidemiología de la provincia de Mendoza. Lo voy a explicar en detalle, esa es la propia Andrea Falaski, pero aquí toda la presentación del tema la hace Marisol Beregas. Hola Marí. Hola Marisol, bienvenida. ¿Cómo están chicos? Un gusto acompañarlos, saludos a los que están en casa. Así es, desde el Ministerio de Salud volvieron a reiterar que Mendoza atraviesa una situación crítica y reconocieron que hay una demora de 48 horas o más en los hisopados. ¿Quién hizo estas declaraciones? Fue justamente Andrea Falaski, como ustedes lo anticipaban. La escuchamos. Estamos en una situación crítica, estamos con muchos casos diarios, estamos alrededor de 500, ayer casi 600 casos diarios. Estamos en el periodo de suba exponencial. ¿Y en cuanto a demora de resultados? Bueno, estamos teniendo dificultades en la entrega de resultados en algunos laboratorios por esto de que usted indicaba que la gente masivamente ha concurrido y entonces hay como una satisfacción. Hay laboratorios en donde se está entregando entre las 48 horas y en otros tenemos un poquito más de demora y tiene que ver también con la cantidad de muestras que llegan a cada laboratorio. Estamos intentando priorizar sobre todo a los pacientes internados por el tema de que la confirmación diagnóstica, como estamos internando pacientes con neumonía y pacientes que están graves, por ahí necesitamos la confirmación diagnóstica para las medidas terapéuticas como son, por ejemplo, el plasma convalesciente, que uno debe tener la certeza de que el paciente tiene la enfermedad y confirmado por el APCR. La gente tiene que consultar, pero eso no significa que tenga que ir a la calle a buscar el hisopado desesperadamente. Lo ideal, lo ordenado sería que puedan llamar al 0800-800-COVID, consultar los síntomas, ahí se les va a hacer un triage de la gravedad de los síntomas y ver si cumplen con los criterios de casos sospechosos y se les dará un turno, si es que están leves y pueden esperar, para que vayan ordenadamente a los distintos centros de salud donde se toman los hisopados, que son los centros respiratorios. Ahí se los va a revisar y se les va a hacer el hisopado. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Andrea Falaschi, que hablaba de un triage, esto es cuando nos comunicamos al 0800-800-COVID, nos someten a un interrogatorio y de acuerdo a ese interrogatorio es que determinan qué pasos se debe seguir con la persona que se ha comunicado. La directora de epidemiología de la provincia también se refirió a la situación de los pacientes positivos de COVID-19 que permanecen o pueden permanecer aislados en su casa. Lo que precisó es que debe ser un médico el que autorice o determine que esa persona puede estar en su casa porque tiene síntomas leves y no forma parte de un grupo de riesgo, pero además deben darse ciertas condiciones sociales, en la casa debe haber una habitación para que el enfermo pueda aislarse del resto de los integrantes de la familia y también en lo posible un baño para el enfermo. Si esa posibilidad no está, la desinfección se debe realizar con una cucharada de lavandina en un litro de agua cada vez que el enfermo utilice el baño. Pero esta no es la única recomendación, hay más y escuchamos a la propia Andrea Falaschi determinarlas. Las personas positivas dentro de su domicilio se deben aislar del resto de la familia, quiere decir que deben quedarse en su habitación. Si necesitan salir, salir lo menos que se pueda para ir al baño y nada más. Y si necesitan salir por alguna situación deben usar barbijo dentro de la casa mientras tengan síntomas. Que una sola persona de la familia lo asista, que es la persona que le dejará la comida para que él coma en su habitación y permanecer la mayoría del tiempo dentro de la habitación comunicándose telefónicamente con el resto de la familia para evitar la situación de convivencia o de probable contagio con el resto de los convivientes. Nosotros aislamos al enfermo y al contacto estrecho lo aparentenamos o le damos un escudamiento. Es decir que esas personas que conviven tienen que estar 14 días dentro de la casa y para ellos es la misma situación. No pueden salir del domicilio, no pueden recibir visitas y solamente puede entrar alguien que venga del sistema de salud o se puede salir del domicilio para ir a hacer una visita al sistema de salud.